El próximo domingo 22 de noviembre a las 9 de la mañana se realizará la mega rodada de TV Azteca Puebla. Si usted va a participar es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Es indispensable también hacer unos movimientos de extiramiento y calentamiento previos una media hora antes de la actividad. Vestir prácticamente con comodidad ropa de algodón o dry fit. El punto es que la recreativo sea también cómodo para no tener ningún impedimento, sobre todo por el clima. Protege su piel con bloqueador solar, también cuide sus ojos y utilice accesorios que le den seguridad, principalmente el casco. Y no olvide tener actitud positiva. Primero son las ganas, levantarte con los ánimos de andar en bici. En segunda, utilizar todos los utensilios para que esté seguro, como es el casco. Yo utilizo gafas para protegerme contra el sol. No llevar tus audífonos puestos, llevar una botella de agua, llevar tus luces. Lexi además porta herramienta para reparar posibles averías en su bicicleta. Por ejemplo, pinchaduras o para ajustar la cadena, el manubrio, los frenos o pedales. Y para que no sea difícil el recorrido, también es importante que su alimentación mejore durante la semana previa con el plato del buen comer. Cene algo ligero la noche previa y desayune un licuado energético un par de horas antes de la actividad deportiva. No tomar bebidas alcohólicas una noche antes y dormir por lo menos 12 horas. Desayunar algo ligero podría ser, por ejemplo, un licuado energizante de leche descremada con almendras, avena y miel. Eso nos va a dar una fuerza para una actividad. Durante el recorrido mantenga su cuerpo hidratado y así su paseo será agradable y sobre todo seguro. Con imágenes de Fernando Bravo, Uriel Corres, Azteca Noticias. ¡Gracias!